Faltan semanas para que llegue septiembre y sus tradicionales volantines, pero CGE Distribución ha querido anticiparse a la temporada 18era y está realizando una campaña para prevenir el uso de hidrocurado. La intención es evitar cualquier tipo de accidente inconveniente con el alumbrado público. Todos los años, y hoy día este año un poco más temprano que acercándose a las fiestas patria, nuestra empresa tiene la preocupación de iniciar una conciencia respecto a los niños, especialmente y los mayores adultos, sobre el tan bonito y tradicional juego chileno que es el llevar volantines. Pero un juego tan sano tiene bastantes peligros. Por ejemplo, recomendamos al llevar volantines en áreas despejadas de cables eléctricos. Que no utilicen el hilo curado, porque el hilo curado no sabemos la composición que tienen y algunos de ellos tienen metal, por tanto se produce una conducción de la electricidad y pueden electrocutarse. Hemos tenido casos como eso. Además de los peligros para la integridad física de quien encumbra volantín con hilo curado, también está el riesgo sobre los cables del alumbrado público. La posibilidad de electrocutarse o dejar sin servicio a una gran cantidad de población son inminentes. El roce del hilo curado es capaz de cortar el tendido del alumbrado público o provocar serias lesiones en los niños que se divierten detrás de un pavo o un alfil. Si se encuentra con una situación de un cable cortado, que es lo que produce el hilo curado, no se acerquen, no solo no lo toquen, sino que no se acerquen, porque dependiendo la intensidad de electricidad que tenga ese cable, podría solo acercarse para que pueda sufrir alguna consecuencia. El hecho de elevar un volantín con hilo curado daña a los conductores, al dañarlo se genera un punto caliente en el conductor y se corta y provoca fallas, digamos. Entonces para nosotros como autoridad eléctrica, del área eléctrica y el área combustible, es importante esta campaña por esos dos motivos. Entre las recomendaciones para esta temporada de volantines, además de no usar hilo curado, están, encumbrar en áreas despejadas de cables, no subir a árboles, postes, ni torres de alta tensión en busca de un volantín y no tocar los cables cortados. Carabineros por su parte, fiscalizará que la prohibición de vender hilo curado se cumpla. Efectivamente hay una prohibición de la fabricación, venta y distribución de este tipo de hilo. Hay que tener presente que se pueden generar accidentes en el tránsito, se pueden generar accidentes al momento de hacer este deporte, que pueden conllevar a un fallecimiento, lesiones de carácter grave, como hemos tenido que recordar. Y el llamado de la población es que no compre esto, que no compre este tipo de hilo, que hagamos este deporte pero lo hagamos como corresponde, tomando las medidas de seguridad en lugares que no se encuentren electrificados, lugares que se pueda hacer este deporte pero con seguridad. Los niños son el público objetivo de la campaña, pues ellos son los más entusiasmados cuando llega septiembre y la temporada de volantines cubre los cielos de colores. ¿Hilo curado o hilo sano? Hilo sano. ¿Y por qué con hilo sano? Porque es más seguro. Y si uso hilo curado me pueden retar y no me gusta usarlo. ¿Por qué no te gusta usarlo? Porque es muy peligroso. Para más información sobre esta y otras noticias, ingrese a www.elrancaguino.cl El